Esta semana, en Aquí y Allá. Esta tarde nos hemos trasladado hasta Manhattan, hasta un lugar maravilloso que se llama Hyden City. Y hoy vamos a estar compartiendo con la gente de Premios Unidad. Pues me parece una idea fantástica, sobre todo para todos los jóvenes y todo el talento que se viene desarrollando. Este premio es una motivación. Esto y mucho más, en Aquí y Allá. Gracias.